y vamos a compartir muy bien ok, estábamos repasando un poco lo que tenemos en un archivo PDV, es un formato estándar vale la pena irlo conociendo y lo vamos a manejar bastante les decía yo que no hay hidrógenos y vean aquí por ejemplo, esta es una parte que ya no es proteína, por eso tenemos digamos distinguido de lo que son átomos a heteroátomos, son átomos que ya no son de proteína, pueden ser de fármaco o pueden ser de alguna otra especie que no es proteína si fuera proteína pero fuera otra proteína tendríamos cadena B por ejemplo pero no, aquí son heteroátomos que son oxígenos y chequen este, cómo se llama su residuo HOH, H2O, son aguas, son moléculas de agua pero chequen que pues no tiene hidrógeno tiene el oxígeno y bueno los hidrógenos no alcanzaron a ser resueltos no alcanzaron a salir en la foto, como decimos a veces y hay bastantitas, hay varias moléculas de agua aquí creo que también igual están sus coordenadas en Axtroms y pues bueno, por ahí podrían ser útiles en algún caso para nuestros estudios típicamente las vamos a borrar y las vamos a sustituir por otras aguas por otro solvente que pues bueno digo es la misma agua pero acomodada de manera que la podamos incluir en nuestros estudios, en nuestra simulación normalmente en agua, aunque se puede hacer en el vacío pero tratamos de acercarnos a las condiciones fisiológicas o por lo menos in vitro y bueno, in vitro fisiológicamente pues las proteínas no están en el vacío, verdad están en una solución acuosa ok, entonces a continuación ya platicamos un poquito sobre el formato PDV lo pueden descargar, de hecho es algo que vamos a hacer también el miércoles aquí en el PDV junto a Display Files está el botoncito para Download Files y tenemos aquí el PDV Format aquí están algunos formatos como el XML que les comentaba hace rato son bastante más pesados ahorita el que vimos es el PDV Format y el PDV Format, ¿cómo se llama? como ya vieron, puro texto entonces lo pueden descargar este archivo es de unos cuantos kilobytes creo que 70 y algo kilobytes pero hay archivos mucho más extensos los que ya tienen complejos de proteínas que tienen miles de átomos y que tienen varias proteínas o varias copias de la misma proteína a veces conviene descargarlos en formato comprimido aquí pues no es tan necesario con que lo descargan en formato PDV lo van a tener de hecho pues yo ya lo tengo aquí en el escritorio y bueno entonces ahora vamos a platicar un poquito de la primera herramienta que vamos a considerar la primera herramienta que vamos a considerar es el MD Visual Molecular Dynamics y bueno típicamente este pues este lo busca uno y es lo primero que sale no vamos a ver estamos acá y nada más ahí está es lo primero que sale bueno Diego este son de los que más se usan no es el software de los que más se usan para para estudiar este proteínas vamos a echarle un ojito aquí a la página que se van a encontrar como una primera bienvenida a este software Visual Molecular Dynamics este bueno les comentaba ya sabía este de dónde se desarrolla no University of Philly no es sin Urbana Campaign este esperemos que no se les haya caído el servidor ya se tardó bueno bueno entonces ahorita este esperamos que llegue para que vayan ustedes ya llego bueno, aviso de Molecular Dynamics es para Macintosh, Unix y Windows es gratuito se ha usado para estudios bastante imponentes de virus del SIDA por ejemplo del coronavirus la verdad no he visto si se ha usado pero no lo dudo y bueno eso es toda una proeza porque realmente simular una proteína chiquita como la que vimos 74 aminoácidos es unos cuantos miles de átomos no es gran cosa con las computadoras actuales pero esos problemas bueno hoy están causando problemas de calidad en las llamadas bueno, si me pierden me avisan por favor esperemos que podamos seguir adelante pues ya ya nos falta relativamente poco ok este bueno de aquí acá está el enlace para descargar BMD y bueno supongo que también va a estar lento fue bastante rápido este les recomiendo una versión estable la 1.9.3 es bastante buena aunque ya lleva un buen rato la última de desarrollo luego no es tan estable y aparte no es para Windows digo, depende de la plataforma que ustedes prefieran pero chequen que aquí si tiene bastantes opciones bueno básicamente es Windows este con CUDA si tienen sus controladores su tarjeta NVIDIA para jalar CUDA este igual para Linux lo pueden jalar con CUDA OpenGL a ver este MaxMod ok si van a descargarla para Linux yo les recomendaría esta Open64 OpenGL CUDA aunque traiga digamos funcionalidad para CUDA pues ahora sí que si no tienen su tarjeta NVIDIA no hay problema jala con OpenGL por ahí este pues bueno digo no es este no se tienen los sombreadores que tiene CUDA pero funciona bastante bien y para Macintosh parece que si nada más hay una y bueno para Windows ahí depende la que necesiten ok y bueno por ejemplo pensando en la de Windows esta es la más sencilla yo les digo de Windows les pide este un username y un password le dan username y un password si no se han si no nunca han entrado aquí este pues bueno van a continuar a un registro si todavía no están pues hay que este registrarse el registro es gratuito este hasta donde me acuerdo no exigía que la cuenta fuera institucional entonces pueden hacerlo con su cuenta de otro webmail entonces bastante conveniente para registrarse y ya que están registrados ya luego ese mismo registro les sirve para volver a descargar VMD en algún otro momento o para descargar NAMP que también lo vamos a usar este software de simulación también también será motivo de algunas futuras entonces bueno igual si quieren lo pueden ir descargando este VMD ya que lo descarguen ese si se instala para Windows para Macintosh pues trae un instalador entonces es muy conveniente para Linux hay que leer el README y pues por ahí está instalación instalación rápida no quick installation quick installation y pues bueno ahí les dice que hay que correr un par de comandos uno para configurar uno para instalar y pues bueno ya que hay que tener privilegios de superusuario para la última parte porque pues hay bueno se modifica se genera un ejecutable que se pone en un directorio del sistema creo que en el BIN y bueno entonces ahí ya lo pueden correr este y bueno es más o menos sencillo de instalar pero pues cualquier duda cualquier problema que se enfrenten me dicen este y lo vemos ok y ya que lo tengan este pues bueno lo pueden correr lo tendrán disponible en este en su máquina más o menos así es como suele empezar esta este si lo corren en Linux lo corren desde terminal ponen VMD Enter y le sale este tipo de terminal y bueno aquí en esta ventanita pues van a aparecer algunos mensajes más adelante también cuando estemos ya trabajando este bueno aquí me dice que pues nada más está el OpenGL no hay CUDA ok aquí está la ventana gráfica aquí es donde vamos a poder visualizar nuestras moléculas y entonces las vamos a poder cargar desde aquí desde el VMD main File New Molecule este aquí bueno le ponemos browse ahora lo hacemos en el escritorio por default te manda al directorio donde estés al lado VMD yo la tenía en el escritorio el 1VQ y al cargarla bueno hay que darle load solito determina que es un tipo PDB este VMD los archivos pero bueno el PDB sin problema ahí se carga bueno este justo esta visualización tal vez no sea la más afortunada para este esta plataforma pero pues eso es fácil de cambiar déjenme cambiarle algunas cositas entrar el color del display pues para este caso para esta pantalla es mejor ponerle fondo blanco bueno y también en el display el test que le pone como una niebla mientras más al fondo esté más difuso se ve este y bueno esto lo estaremos haciendo más adelante cuando hagamos la práctica del miércoles pero aquí podemos ver un poquito lo que estábamos viendo hace rato esta representación de bolitas y palitos ahí está el azufre este aquí es donde los carbonos son estos verdecitos bueno cian color cian los rojos son oxígenos este los azules son nitrógenos el amarillo se la sufre ok bueno vamos a este algunas cosas las vamos a hacer otra vez el miércoles pero bueno para que no salgan las aguas en vez de que grafique todo le pido una más proteína proteína ahí está la más proteína este se acuerdan que la representación que nos daba hélices y flechas era la de cartoon bueno cartoon hay dos cartoon aquí este este es el cartoon normal este que bueno es un poquito más crudo el new cartoon ese es un poquito más elaborado ahí ya en vez de los tubitos ya pone las hélices bueno de esta representación y bueno esto lo iremos viendo también en la sesión de laboratorio en donde veremos este más detalles de esto el ¿cómo era? rest name rest name es este el residuo el nombre del residuo este es algo semejante a lo que ya habíamos visto este podemos también bueno aquí enfatizar un poquito la quería yo coloreado por no por este por índex ahí está en el sentido de que les decía que pues esto tiene una un orden tiene eso es una secuencia podremos considerar una 76 tuple una tuple ordenada de 76 este elementos en donde pues bueno empezamos desde aquí podemos ir siguiéndolo donde empieza esa primera flecha y ya luego venimos para acá y luego para acá y bueno finalmente terminamos en este lado de acá este eso tiene sus nombres como empezamos por el amino siempre empezamos bueno tal vez enfatizarlo déjenme pasar otra vez a la representación de bolitas de bolitas y bolitos ok pero bueno pero ahora este si también así pero regresando a este name bueno ahí le mando es casi lo mismo esta ah y bueno este si ahorita para orientarme un poquito voy a añadirle lo que es una representación y esta que sea este de new cartoon para recordar más o menos donde estaba ahí está este este por index ya no podemos seguir vemos que este aquí empieza la la flechita la primera flecha tenemos este el residuo que es la metionina esta es la metionina esta primera esta que tiene la azufre este entonces bueno ahí la podemos ir conociendo un poco más esta proteína o sea vamos a ir viendo el BMD este por cierto sería bueno que ya que lo descarguen este estábamos acá no bueno aquí es donde lo van a descargar y download bueno aquí estaba también para download aquí está user installation lane mejor acá BMD tutorials vamos a seguir el este el canónico este bueno aquí está en versión html lo pueden descargar en pdf van a ver bueno vamos a verlo aquí un poquito en este en su versión html aquí está el tutorial este y a lo largo del tutorial este bueno este creo que aquí donde está ajá ahí está aquí está ok y bueno van a ser requeridos algunos archivos si quieren sería bueno tal vez que que los fueran descargando aquí viene este browse tutorial tutorial o sea se pueden bajar de uno en uno aquí este aquí están los archivos del tutorial de hecho pues más bueno vean que aquí está el 1vq.pdb la wikitina es el modelo que vamos a estar usando para para la primera parte este de BMD y este y bueno aquí si lo quieren descargar todo de un jalón los descarguen un archivo targz este y este pues bueno son 88 megas o los pueden ir bajando uno por uno básicamente realmente el que vamos a usar es el 1vq al menos el miércoles no creo que nos dé tiempo de ver los otros ok bueno ¿saquí alguna pregunta? gracias ok ok vamos a ver y bueno a ver vamos a esta es la introducción luego lo primero este es este trabajar con una sola molécula esto ya lo hicimos bueno digo ya ya se los mostré lo haremos este juntos el miércoles también ya que está arrancado BMD pues hay que irse a BMD main esta ventanita de ahí este new molecule file new molecule ahí browse seleccionamos el archivo 1vq.pdb y le damos load entonces eso es este más o menos directo ok aquí que interesante ah no si aquí no cargaba las imágenes pero este si este las este funciones para digamos rotar la molécula aquí está si movemos el mouse este así a lo largo dándole click a lo horizontal pues rota de esta manera como si tuviera un eje vertical y con respecto a ese eje vertical lo rotamos de arriba para abajo pues rota como si tuviera un eje horizontal y con respecto a ese eje horizontal se movería este y bueno si apretamos el botón derecho del ratón se mueve como si estuviera el eje perpendicular a la pantalla de hecho el mouse es bastante utilizado en este software entonces si vale la pena irlo conociendo aquí están esos modos ah bueno hay varios modos el que estamos trabajando es el modo de rotación algo bueno o sea así con la ruedita del mouse o con este el desplazamiento en una trackpad se puede acercar o alejar y hay varios modos el modo de rotación modo de traslación con una T aprietas una T y puedes mover la molécula regresas a modo de rotación con una R y pues ya otra vez puedes rotarla modo de escalamiento pues ese no lo veo tan necesario porque les decía que pues con estas flechitas lo podemos también tener disponibles con la ruedita del mouse rotación center query label eso es vamos a ver los labels eso nomás porque es un poquito largo de ver entonces para que lo vayamos viendo aquí en mouse label chequen si le doy un 1 estoy pidiendo que me etiquete átomos dos ángulos perdón enlaces tres ángulos y cuatro diendros eso todavía no lo platicamos a fondo pero vamos a ver por ejemplo si yo presiono déjenme irme más para acá a ver la metionina que ya la teníamos identificada ahí está y si yo aprieto un 1 el clic que siga me va a etiquetar un átomo por ejemplo este que resalta mucho el del azufre ahí está bueno aquí no se ve demasiado bien pero a ver tal vez ah bueno aquí si en la D de display si le doy doble clic esconde todo lo que está desplegado no era lo que yo quería déjenme las representaciones aquí está ahora si voy a esconder las representaciones escondo esta ah bueno ahí ya se ve ahí ya se ve que este átomo que seleccioné es el bueno corresponde a la metionina 1 o sea es un residuo que es una metionina ese es el primer residuo de la cadena y este D es el tipo de átomo en este caso es una azufre y está en la posición delta este no bueno ya ya las iremos conociendo a ver este resueste ok este sería el carbono alfa y luego sobre esta cadena lateral que es la que les digo que es importante porque todo lo demás es constante es lo mismo para todos los residuos entonces la cadena que entre comillas es importante es la lateral es esta que queda por aquí y ahí este vemos el carbono alfa es el que está sobre el el esqueleto le llamamos el backbone de la proteína el espinazo y luego del carbono alfa sigue el carbono beta en esa cadena lateral carbono alfa beta gamma el se sigue en la posición delta en este caso es una azufre azufre delta y luego seguiría el épsilon el este átomo épsilon ajá este bueno que más es importante aquí ah bueno aquí podríamos este seleccionar por ejemplo este solamente el backbone este backbone ya está nomás el espinazo bueno ahí ya el carbono digo el azufre delta que habíamos seleccionado ya no aparece porque no es parte del espinazo aquí vemos cómo se va digamos armando la cadena todo nada más grupo amino carbono alfa carboxilo amino carbono alfa carboxilo amino carbono alfa carboxilo eso es más o menos cómo los vamos a ir ubicando amino carbono alfa carboxilo eso valdría la pena este señalarlo en esta OneNote que estábamos viendo este a ver déjenme ver dibujar dibujar acá estamos a ver a ver aquí tenemos carbono alfa de este lado el amino de este lado el carboxilo ahí pues este mejor así así sabemos que es el carboxilo y aquí un residuo o una cadena lateral un rotamero también se le llama pues si queremos quedarnos con la R es el rotamero entonces bueno si llega otro ese otro pues aquí tendría lo amino luego su carbono alfa y luego su carboxilo y bueno este carbono alfa tendría su R este se les podría ir a lo mejor este poniendo su etiqueta ¿no? que este fue el 1 este fue el 2 estoy trabajando de izquierda a derecha podría ser al revés pero si empezamos siempre del lado amino es el extremo y el terminal este lo otro sería el carboxilo sigue el amino el carbono alfa ahí el carboxilo y aquí el rotamero que sería el 3 entonces este de este lado les decía que es el extremo N terminal bueno en inglés se dice N términos y ese es el extremo C terminal con C términos términos sí en latín de hecho lo usan en inglés términos términos y términos esos son los extremos y bueno ahí puede seguir la cadena hay cadenas de miles de aminoácidos ah otro detalle si van a ver que bueno aquí por ejemplo en BMD o en el PDB se habla mucho de residuos eso creo que no lo dije aquí cuando tenemos esta formación del enlace peptídico para unir dos aminoácidos sale el agua y lo que queda es el residuo entonces por eso se les llaman residuos aquí ya ya no se les llama aminoácidos porque aminoácidos es cuando están libres y está completo el amino y está completo el ácido pero aquí que pues ya uno perdió parte del amino y el otro perdió parte del ácido para formar este enlace peptídico esto ya se le llaman residuos pues bueno vamos a ver que aquí en BMD por ejemplo en las representaciones cuando escuchemos corazón vemos res name res type el res name es este el nombre del residuo los que veíamos hace rato res type ya lo comentaba pero todavía no lo hemos visto a detalle veremos que hay este vamos a verlo aquí para se vea aquí por ejemplo en este new cartoon en vez de que nos muestre por índice que nos muestre por res type y vemos que hay unos que bueno tienen carga positiva son los azulitos carga negativa son los rojos hay unos que son polares que son los verdes y unos que son completamente neutros o hidrofóbicos que son los blancos pues bueno eso lo iremos viendo más adelante no cuáles son cuáles porque es muy importante este las hojas beta hay con frecuencia bastantes de los hidrofóbicos las LCC de todas hay unas que son muy hidrofóbicas muy hidrofílicas o muy polares o muy anfipáticas se les llama unas que tienen un lado que que si es hidrofóbico y otro que no este ok que más que más este ok este bueno no sé si hay alguna duda ok ok este profesor si este sus primeras notas hasta arriba hasta arriba la podría volver a poner por favor si esto va a estar disponible en el team si si claro este si si este archivo se los dejo ahí en el team este de hecho ya debe de estar no más bueno ahora si que lo he estado moviendo así que seguramente se tarda un ratito en actualizarlo pero si si va a estar ahí en el team y bueno no sé si hay alguna pregunta de esto que vimos primero no ok bueno solamente estos estos elementos son los que más se van a utilizar y por eso ya tienen definido un color no exactamente este hidrógeno oxígeno nitrógeno carbono y azufre y así saliera otro elemento ya ya saliera otro elemento y a usted nos dice que color se le le corresponde no si exacto exacto este si de hecho este bueno eso este si no lo tengo preparado pero es este muy famoso cpk coloring cpk coloring aquí está aquí está cpk coloring los famosos modelos de bolitas y palitos la pez la que es más ilustre bueno digamos históricamente porque es linus parlin linus parlin fue un este científico que ganó dos premios nobel entonces bueno el segundo ya fue más publicidad pero bueno es el tipo así que hay que saber hacerse publicidad una es la parte digamos de la academia pura pero este cuento también era el arma de empresario este también por ahí la rebuena algunas cosas que luego platicaremos pero bueno si definitivamente fue muy influyente en la química de su época y bueno empezó empezó con algunos hidrógeno carbono él lo propuso negro el nitrógeno con azul celeste y rojo para oxígeno y bueno aquí ya evolucionó verdad porque hay algunos otros que se han estado considerando desde entonces y entonces este el hierro de repente puede aparecer la hemoglobina pues ahí hay iones de hierro les decía que bueno el sodio metales alcalinos todos los pueden del mismo color es raro que estén todos ¿no? pero si el sodio si es frecuente que aparezca y suele estar azulito que no me gusta a mí mucho eso porque es del mismo color del nitrógeno ese es otro tamaño entonces y aparte el nitrógeno siempre está enlazado con alguna cosa mientras que el sodio siempre está solo bueno los modelos que veríamos siempre está solo pero pues bueno o sea está raro que esté en el mismo color el cloro también el cloro de sodio vamos a usar entonces sodio azul y el cloro verde este si quieren déjenles pongo este enlace aquí en las notas este pero eso es muy fácil no hacer peca coloring ¿qué otro guión puede aparecer por ahí? les decía del magnesio el magnesio si es parte de los seres vivos aunque no hay tanto pero si si hay interesante aquí no veo el zinc que el zinc también es importante para la lectura del ADN aquí no está ni el cobre el cobre también se ha estado estudiando mucho últimamente también se le asocia con problemas en el cerebro si hay cobre más cobre de lo normal porque parece que siempre hay algo de cobre y ese cobre sirve para transportar algunas cosas ahí en el cerebro pero si hay demasiado parece que se empiezan a formar fibras si eso puede dar alzheimer pero aquí no lo veo tampoco ah bueno aquí hay una tabla más completa aquí si están todos el cobre el cobre si yo lo me lo imagino cafecito pero si ahí hay que le puede dar otro color el zinc morado ok aquí jmall este bueno es otro visualizador este no me acaba de gustar porque es un poquito lento pero aquí por ejemplo en bmd creo que si pueden escoger jmall si quieren aquí está miren está por default en javascript pero bueno hay una versión de jmall que es jsmall y bueno es a ver aquí pero luego es un poco lenta no pues ahí está uy ya quedó jsmall no está bastante ágil ok y bueno este ahora sí que cada quien se va acostumbrando no este los colegas de homeopatía usan mucho rasmall es otro que se usa mucho pero en medicina ahí sí usamos mucho bmd bueno en homeopatía también los que han trabajado conmigo yo los acostumbré usar bmd hay quienes usan pymall pymall es un visualizador muy bueno hecho en python y todo eso es programable en python bmd a veces también pero luego nomás unas versiones total que esto es también todo el mundo esto de los visualizadores y por supuesto también hay competencia porque pues bueno los buenos visualizadores también generan reputación para el grupo que los desarrolla ok creo que ya me desvío un poquito del tema no sé alguna otra duda sí profe de todas estas cosas que estamos viendo estos nombres que bueno a primera vista podrían parecernos raros no hay alguna forma de encontrar una analogía con de esto con la programación sí bueno o sea es parte de lo que iremos viendo por ejemplo aquí y bueno este si quiero ahorita que lo manejemos sobre todo en este ¿cómo se llama? en este tipo de visualización este tridimensional y que luego relacionaremos con la función con la importancia de estas biomoléculas pero pues sí 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 por supuesto aquí esto es lo que veremos más adelante ya trabajar con la cadena trabajar con la cadena como si es fuera pues una cadena de un lenguaje y pues aplicarle comparaciones que los prefijos que los sufijos que las subcadenas este que la gramática ¿no? eso también es importante y pues bueno eso es algo que veremos más adelante este pero ahorita que estamos empezando sí los invito a que pues la conozcamos desde este punto de vista que es un poquito más químico un poco más médico un poco más este biológico y bueno este poquito a poquito ya ya que tengamos familiaridad con estas representaciones y con este tipo de objetos nos iremos metiendo más a la parte computacional ok 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 ¿hay alguna otra duda? ok entonces vamos cerrando esta clase intenten instalar VMD cualquier cosa que se atoren cualquier problema que se encuentren pues lo van me pueden mandar correo o mensaje por aquí por Teams y lo vamos viendo ¿no? para que el miércoles idealmente ya todos pudieran tener VMD instalado y podemos empezar a desarrollar el tutorial muy bien muy bien ok entonces detengo la grabación ok sí